Cutigo señala entre sus justificaciones que la oposición pretende el desconocimiento de todos los poderes públicos y promueve la interrupción del mandato de Maduro. Alude al referendo revocatorio contra el presidente, que es promovido por la oposición y que ha sido respaldado con movilizaciones masivas, así como con la recolección de cientos de firmas de ciudadanos para iniciar el trámite en el Consejo Electoral. Líderes opositores como Enrique Capriles han advertido de un estallido social si el gobierno bloquea el referendo. Pero el domingo el vicepresidente afirmó que no se realizará la consulta porque la opositora Mesa de la Unidad Democrática cometió errores en la recolección de firmas. Al anunciar el decreto, Maduro convocó a realizar ejercicios militares, tomar fábricas improductivas y encarcelar a empresarios que a su juicio desestabilicen al gobierno. Con las mayores reservas de petróleo en el mundo, Venezuela atraviesa una severa crisis de desabastecimiento de alimentos y medicinas, en paralelo a una inflación récord y a una ola de criminalidad. En más información, tras el terremoto ocurrido el 16 de abril en Ecuador, que dejó más de 650 fallecidos en Caritas, Ecuador, diseñaron un plan de emergencia y reconstrucción para los siguientes 12 meses que permitirá garantizar soluciones integrales, duraderas y también dignas para 700 familias damnificadas. Este plan está valorizado en 1.58 millones de dólares y será ejecutado entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de abril del 2017. Los beneficiarios provendrán de las zonas más afectadas de las provincias de Manaví, Esmeraldas y Los Ríos. Entre los principales ejes de acción está el garantizar bienes de primera necesidad, apoyo espiritual, psicológico y social a los damnificados. Además, impulsar programas de reconstrucción de viviendas y antisísmicas. También desarrollar actividades de reactivación económica para la obtención de medios de vida dignos y también duraderos. Y sobre este tema de viviendas, Caritas Ecuador buscará conseguir casas saludables y seguras y van a impulsar la participación activa de los propios damnificados para la construcción de nuevos hogares antisísmicos. Y en otros temas, la policía colombiana encontró unas ocho toneladas de cocaína, lo que las autoridades califican como la mayor incautación en la historia. La droga fue encontrada en una caleta atribuida al clan Usuga y la principal banda criminal de ese país. El gobierno mantiene desde hace unos meses una ofensiva especialmente fuerte contra este grupo armado. Por la zona en donde fue hallado el cargamento, autoridades estiman que estaba listo para ser enviado en lanchas rápidas por el Mar Caribe rumbo a Estados Unidos y también a países de Centroamérica. Esta acción policial hace parte del llamado Plan Nacional de 100 Días, que también ha incluido operativos contra bandas dedicadas al narcotráfico y al microtráfico, el robo de celulares y el atraco callejero. El clan Usuga, que es supuestamente liderado por Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, es acusado de enviar toneladas de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos, entre otras actividades delictivas. Allí destacamos las imágenes de lo encontrado en este hecho. Son las 6 con 22, hasta aquí llegamos con la información internacional. Continúa. Bueno, vamos ahora a hablar de los deportes. Exactamente, aquí tiene Pedro la información internacional. 7.22 de la mañana y una tanda más del deporte nacional y esta vez destacamos la máxima carta de la gimnasia guatemalteca Ana Sofía Gómez, que tuvo destacada participación en la Copa del Mundo que se realizó en Bulgaria este fin de semana. También en este resumen, el equipo nacional femenino de voleibol de playa ocupó segundo lugar en la Copa Continental que se realizó en El Salvador y clasificó para la fase final del preolímpico rumbo a Río. Veamos. La máxima carta de la gimnasia guatemalteca Ana Sofía Gómez Porras estuvo cerca de subir al podio. Bebe de participar en dos finales que tuvieron lugar en la Copa del Mundo que se realizó en Barra Bulgaria. El viernes participó en la ronda de calificación de las barras asimétricas donde se ubicó en el cuarto lugar. De 18 participantes se obtuvo una calificación de 13.650 puntos, mientras en la viga de equilibrio ocupó el séptimo puesto de 19 para un total de 13.500 unidades. En ambas ramas le dio derecho para disputar la fase final. En la disputa por medallas, el sábado en la madrugada fue la única exponente por América y finalizó en el quinto lugar con 13.600 unidades. Este domingo por la madrugada tuvo lugar la prueba de viga donde estuvo cerca de alcanzar la medalla al finalizar en el cuarto lugar y un puntaje de 14.067 unidades. Ahora la gimnasta retornará al país y luego viajará a México donde realizará un nuevo campamento de preparación. El equipo femenino de voleibol de playa ocupó el segundo lugar de la Copa Continental realizada en El Salvador y clasificaron a la fase final de la eliminatoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El equipo integrado por Stephanie Betancourt y Natalia Girón como pareja 1, además de las hermanas María José y María Andrea Orellana, pareja 2, ocuparon uno de los seis cupos para la última etapa del área norseca. El equipo nacional cayó ante Costa Rica en la final disputada el domingo a primera hora. Karen Copa y Natalia Alfaro derrotaron a las hermanas Orellana 2 por 0 y parciales de 21-12, 21-13. Posteriormente, Valeria Valenciano y Marcela Araya vencieron a Girón y Betancourt 2-0 y parciales de 21-15, 21-9. La fase final de la eliminatoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Río se realizará del 20 al 27 de agosto en Acapulco, México. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, siempre muy buenas noticias para el deporte nacional en todo este fin de semana y esperemos que sea así. En el próximo bloque no se pierda el deporte internacional, hablamos un poco de la liga premier y un poco de tenis, no solo pierda, seguimos con más información. Gracias Pedro, y ahora vamos a hablar de los espectáculos. A ver a quién tiene Crista ahí en su lista. Muy cerquita, lo tiene, lo más cerca que va a estar del Crista. Adelante. El segundo espectáculo es quién voy a estar más cerca, ya van a saber por qué, pero mientras tanto les cuento, Donald Trump sigue en el ojo del huracán, por supuesto, y dando de qué hablar esta vez porque Alicia Machado rompe el silencio en el New York Times y hace tambalear la candidatura de Donald Trump. Desde el año pasado, pues que comenzaban a disparar estas polémicas declaraciones de Donald Trump, catalogadas como xenófobas, el candidato presidencial se ganó una muy larga lista de detractores que ruegan que no llegue a la Casa Blanca. Sin embargo, aunque no en una magnitud, pues Trump siempre ha sido un personaje controversial en algunos duros críticos. Una de las más famosas Miss Universo, Alicia Machado, quien se convirtió en la ganadora de esta corona en 1996 bajo la presidencia del concurso de este magnate. El fin de semana la venezolana vuelve a hablar porque guardaba rencor desde hace mucho tiempo y da una entrevista para The New York Times. Como recordarán, el reinado de Alicia Machado estuvo acompañado de un gran escándalo tras su considerable aumento de peso. Este, pues, es un episodio histórico en donde Donald Trump convocaba una rueda de prensa en la que Alicia Machado realizaba una rutina de ejercicios en donde fue expuesta ante 90 medios de comunicación con humillaciones de Donald Trump. Entre otras declaraciones, dice que luego de ese episodio se enfermó de anorexia y bulimia por cinco años y culpa, obviamente, al magnate de su enfermedad. Durante los pasados 20 años ha visitado a muchos psicólogos para poder combatir y superar estos problemas y explica que los maltratos verbales fueron gran parte, pues, por esa causa. Machado también aseguraba en su entrevista que Trump se refería a ella como la sirvienta Miss Piggy, entre otros nombres que le daba. Y también el trabajo de The New York Times, esta investigación que realizaban, recoge declaraciones de distintas mujeres que han compartido cerca de Donald Trump en el ámbito de la política, en el ámbito personal y también en el ámbito laboral. Así que nosotros vamos a conocer estas polémicas declaraciones en donde Alicia Machado habla para The New York Times y pone en riesgo la candidatura de Donald Trump. Y ahora sí vamos a conocer a Justin Bieber, que le llueve sobremojado, por supuesto, porque enfrenta una nueva demanda con un polémico tuit y es una demanda bastante grande por 650 mil dólares. El cantante, pues, enfrenta otro problema legal luego de que la compañía Team Productions lo demandara y exigiera más de 650 mil dólares. De acuerdo con información de medios internacionales, el canadiense tenía un contrato para aparecer en el pasado mes de agosto en el Beach Club de Montreal. Se había pactado que cantara un par de canciones y además conviviera con los fans. Sin embargo, este evento fue desechado porque Justin no lo promovió en sus redes sociales como se había acordado y Team Productions asegura que Bieber recibe 250 mil dólares desde un principio cuando firman este contrato. Luego se le darían los 175 mil restantes cuando finalizara el evento. El cantante exigía que, pues, obviamente le pagaran el resto o no se presentaría y la compañía pidió un descuento dado que Justin Bieber no hizo la promoción como lo habían acordado. Las negociaciones fallaron y terminaron con Bieber tuiteando el día del evento que el promotor había mentido y que por ello no iba a acompañarlos al concierto y obviamente a la convivencia con las fans. Team Productions señala a Justin Bieber como una empresa mentirosa y que nadie quisiera trabajar con ellos, así que deciden demandarlo por 650 mil dólares para reparar los daños. El mismo productor y el portal se anunciaba que Bieber no piensa llevar el Purple Store a Argentina porque también tiene problemas legales en ese país, así que vamos a ver en qué para todos estos problemas legales que el cantante Justin Bieber está enfrentando, además con una nueva conducta que nadie comprende. Son las 6 con 29, hasta aquí llegamos con la información del mundo de los espectáculos. Compañeros, continúo. Matan a tres reos en preventivo de la zona 18. Esta mañana las autoridades del sistema penitenciario han localizado a tres reos fallecidos envueltos en sábanas en un pasillo de la cárcel. Las autoridades investigan el hecho ocurrido en el sector 11 del preventivo para varones de la zona 18. La información está en desarrollo. Reiteramos, autoridades del sistema penitenciario han localizado a tres reos fallecidos envueltos en sábanas de un pasillo en la cárcel. Vamos a continuar con más información. 7 con 30 minutos. Hablamos de ciencia y tecnología, Anicha. Vamos a ver cuáles son los últimos avances. Avances importantes que siempre es bueno saberlos, tomarlos en cuenta y bueno, y cuántas veces no hemos querido siempre transportarnos rápido de un lugar a otro. Desde los 70 teníamos ya entonces la ingeniería supersónica con el Concorde y esta vez ya en nuestros tiempos tenemos entonces un tren que puede alcanzar los 1.200 kilómetros por hora. Vean nada más, ahí usted en pantalla pues vea algunas de las pruebas. Y bueno, pues el futuro está a la vuelta de la esquina. Conocido como el tren del futuro, al ser un prototipo capaz de alcanzar los 1.200 kilómetros por hora, realizó un estudio en el desierto de Nevada en Estados Unidos. Su primera prueba con éxito, lo que supone un paso importante en su desarrollo comercial. La cápsula con capacidad para 30 pasajeros y que levita para evitar el rozamiento en su objetivo de lograr la punta velocidad, es un proyecto ideado por Elon Musk, fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, de la firma de vehículos electrónicos Tesla, que ya habíamos hablado hace unas semanas de un vehículo muy bueno, y de la empresa de pagos electrónicos Paypal. Sin duda otro avance hacia el futuro, así que pues pronto entonces veremos cómo podremos transportarnos a 1.200 kilómetros por hora, seguramente pues tener destinos más largos, pero con menor tiempo. Así que ahí lo ven ustedes haciendo las pruebas, entonces siempre pues les estaremos informando sobre qué pasa en la ciencia y tecnología alrededor del mundo. 7 y 31 de la mañana, seguimos con más compañeros. La información a esta hora, momento de la pausa, recuerde hoy estará con nosotros la fiscal general Termaldana, usted a través de redes sociales, ingresando a nuestra página puede realizar las preguntas que crea pertinentes. Exactamente, eso será ya enseguida en las redes sociales habilitadas desde ya para que usted deje allí sus comentarios. Vamos a la pausa y en instantes continuamos con más información. Al regresar. Ministro de Finanzas fue citado a bancada del Congreso para rendir cuentas de baja recaudación. Además, en otros temas importantes, 80 accidentes han sucedido en lo que va del año por exceso de velocidad por parte de pilotos del transporte extreurbanos. ¡Reporte especial! Y Canes rindió homenaje a Robert De Niro, leyenda viva del cine norteamericano. Bien, fútbol multa de equipos en Liga Premier y hablando un poco de tenis, Murray y Williams ganaron en Roma. Universales, si vas seguro, estás tranquilo.